regidor luis castro festeja día de las madres en san felipe antes de ver este reporte los invito a que cuando terminen de ver el vídeo dejen un me gusta comenten compartan y por supuesto suscríbase a mi canal de youtube en la comunidad de san felipe en villamella santo domingo norte el regidor por esta comunidad luis castro y la fundación margarita realizaron un encuentro con las mujeres del sector con motivo de la celebración del día de las madres la actividad celebrada en el local de la fundación margarita asistieron decenas de madres las cuales recibieron diversos regalos obsequiado por el regidor luis castro castro felicitó a las madres presentes en dicho acto agradeciéndole su respaldo el regidor luis castro aprovechó la actividad para explicar a las damas el paso que dio hacia el partido fuerza del pueblo que decidí pasar a la fuerza del pueblo porque a veces uno tiene que estar donde uno se sienta bien yo me siento muy agradecido de lo que fue el pld del trato que estuve en el pld y nunca nunca pronunciaré una palabra y viente hacia mi compañero del pld por mucho tiempo y hacia el partido me siento que le dejo agradecimiento tanto al partido como a los compañeros pero uno siempre está donde uno se sienta más cómodo y llegó el momento de tomar la decisión y por eso estamos aquí quise aprovechar el escenario porque aquí hay muchas personas que posiblemente no lo sabía y quizás cuando llegaron y vieron las fotos se sorprendieron un poquito pero realmente no es una actividad política esta es una actividad que hace la fundación para todas las madres la alegría y la felicidad fue notoria en los rostros de las madres que fueron bendecidas con un regalo de parte de la fundación y el regidor luis castro porque porque luis castro siempre está con nosotros a la mujer y año por año yo también la celebro este año no la celebro en carlos álvarez pero excelente me gustó nuestro próximo regidor luis castro y carlos pérez diputados muchas gracias muchas gracias por premiar a la madre en su día y a trabajar se ha dicho con este calor que le parece y como se siente en la tv y con motivo aquí porque con motivo a la madre y que te le solta luis castro y que te le diría que tenga mucho sueldo que va a seguir haciendo el fruto que va a ganar como se siente en ese regalo por qué bueno porque es una visión de luis castro muy atenta y por qué se fue a ese regalo por qué fue ese regalo por el día de las madres es el mar muy contenta gracias a luis castro y por qué fue ese regalo por el motivo del día de las madres en un reporte especial para villa infodigital freddy paez y y y y y y y y